La justicia de Artigas procesó con prisión a dos personas que cambiaban droga por gran variedad de artículos robados. El pasado jueves efectivos de la Brigada Antidrogas de Jefatura de Policía de Artigas allanaron una vivienda ubicada en calle Teófilo Real en Barrio Progreso. Allí encontraron más de una veintena de artículos hurtados que habían sido cambiados por estupefacientes. También se encontraron droga y dinero en pesos irreales. Por lo tanto, la jueza letrada de primera instancia de primer turno decretó el procesamiento con prisión de Jaime Huarizol Santana Medina, de 37 años de edad, poseedor de antecedentes penales y de la persona de iniciales I.I.R.F., de 28 años de edad, por la presunta comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación y un delito continuado de suministro de estupefacientes respectivamente. Gracias por ver el video.